Dicen que ya me has engañado, que estás apasionado, con otro nuevo amor Cuentan que tú me has olvidado, que ya me hiciste a un lado, que hallaste a otra mejor Juro que no me da coraje, si ya me hiciste guaje, vos que le voy a hacer Si yo desde cuando ando con otro, si tú le hiciste al tonto, lo habrás de comprender La vida se hizo nada más para gozar, que nos ganamos y empezamos a llorar La vida es vida ya de ser un vacilón, y yo a los hombres les daré mi corazón Yo soy feliz por ser tan libre, y hoy busco otro calibre para mi condición Nunca la vida me ha amargado, si a mí me ha traicionado, jamás tuvo razón Voy a vengarme de los hombres, no les diré sus nombres, pero lo van a ver Yo soy mujer y que no me dejo, quien no jala parejo, conmigo ha de perder La vida se hizo nada más para gozar, que nos ganamos y empezamos a llorar La vida es vida ya de ser un vacilón, y yo a los hombres les daré mi corazón